¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Este es el episodio número 77 y en este episodio voy a hablarles acerca de mensajes de texto con las mujeres. Fíjense bien el título. No les estoy diciendo cómo enviarles mensajes de texto a una mujer, porque voy a darle unos tips y voy a hablarles acerca de ese escenario. Cuando ustedes se encuentran texteando, enviándose mensajes de texto con una chica para tener su primera cita. Recuerden que yo no soy un pick up artist. Yo no soy un experto en seducción. Sin embargo, les voy a dar algunos tips acerca de cómo enviar mensajes de texto a una mujer. Muchachos, ayer tuve un inconveniente personal y por eso no pude hacer un podcast. Los extrañé mucho. Me desocupé muy tarde, pero bueno, aquí estoy. Estoy muy contento porque hoy es martes, estamos en una nueva semana y tenemos nuevas oportunidades. Así que comencemos con los tips. Muchachos, las personas que les van a vender a ustedes una casa hacen una cita a través del teléfono y les muestran la casa a ustedes en persona. Las personas que les van a vender a ustedes un carro hacen la cita por teléfono y les venden a ustedes el carro. Se lo muestran en persona. Las personas que les van a vender un filtro para su apartamento o su casa le hacen una cita a ustedes, lo que llaman el telemarketing, llamar a los clientes, a los prospectos, hacen una cita y van y les venden a ustedes el producto, filtro o lo que sea en persona. Entonces, ustedes tienen que tomar la misma idea para cuando ustedes se van a vender con una chica y no me saquen de contexto la palabra vender, porque no es que ustedes van a rogarle a la chica, cómprame, 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 yo soy lo mejor. No, 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 no. Presten mucha atención. El teléfono celular es para hacer citas. Deben mantener la conversación corta. Por supuesto, van a escribirles, la van a saludar, le van a preguntar cómo están, pueden hacer algún chiste, una que otra pregunta, e inmediatamente ustedes extienden una invitación, pero en forma de pregunta, para saber cuán abierta está ella a verse con ustedes. Ustedes le pueden preguntar cómo está tu disponibilidad esta semana para que nos veamos. Para ver si ella dice qué día está disponible y así ustedes pueden ver la intención que ella tiene. Ustedes tienen que mostrar su intención con la chica y dejarla muy clara. Ahora, ustedes están en el escenario de los mensajes de texto porque previamente ustedes se vieron y conversaron y ustedes le pidieron el número de teléfono a la chica. Entonces, ahora están viendo si ella les dio el número porque tiene atracción o se los dio por educación porque no quiso rechazarlos porque las mujeres son emocionales y no quieren herir los sentimientos del hombre a rechazarlos. O quizás ella no los quiso rechazar en persona para evitar que ustedes se molesten porque quizás ellas han tenido ese escenario y no quieren ver al hombre molesto porque les da miedo o por cualquiera que sea la razón por la cual ella les quiera rechazar. En la mensajería de texto ustedes van a ver la verdadera intención de la chica. Así que ustedes le tienen que hacer ese tipo de preguntas o cuando estás libre para que nos veamos. Cuando ustedes quiten el número de teléfono, la chica sabe que ustedes se quieren acostar con ella, que ustedes quieren hacer una cita con ella y eso está bien. Ustedes están siendo responsables por satisfacer sus necesidades. Ustedes no están siendo egoístas. No tienen por qué sentirse mal porque la sociedad les va a poner culpa a ustedes. La religión le va a poner culpa a ustedes. La familia le va a poner culpa a ustedes. Los amigos y primos que no estén satisfaciendo sus necesidades sexuales le van a poner culpa a ustedes. Esas personas son invisibles para ustedes porque ustedes son los responsables de satisfacer sus necesidades. Más nadie es responsable de satisfacer las necesidades de cada uno de ustedes que me escuchan. Y la necesidad de tener sexo es responsabilidad de ustedes. El proceso de seducción es responsabilidad del hombre. Ustedes sacan a la chica para que disfrute la noche y después disfrutan ustedes en el cuarto. Ustedes tienen que liderar la interacción yendo un paso más despacio que ella hasta que esa interacción termine en la noche en el cuarto. Por eso es mejor que ustedes hagan citas cercanas a la noche porque es más romántico y no en el día. ¿Ok? Así que, primer tip, mantengan la conversación corta. Segundo tip, dejen sus intenciones claras. ¿Cuándo estás libre para que nos veamos? Si la chica los rechaza a ustedes, está dubitativa, no concreta, es una chica que no está mostrando interés. Y no hay nada de malo en eso. Porque yo les he enseñado a ustedes en otro podcast que nosotros los hombres tenemos dos grupos de mujeres. A un grupo le vamos a gustar y a otro grupo no le vamos a gustar. Y no hay nada de malo en eso. No podemos sentirnos mal. Entonces, si la chica no muestra interés, ustedes les pueden dar una segunda y hasta una tercera oportunidad. Pero si ustedes llegan a ver este escenario clásico de que ella les dice, no, estoy muy ocupada en el trabajo o cualquier excusa barata, pero después ven que el fin de semana salió con amigas, ella no tiene atracción hacia ustedes. Ella pertenece al grupo de las mujeres que no tiene atracción hacia ustedes. Ustedes eliminan el número y siguen adelante con su vida, disfrutando su vida, persiguiendo sus metas, disfrutando de la misión y propósito de construir el hombre que ustedes quieren ser. Y siguen practicando acercarse a chicas, conversar con ellas y pedir números de teléfonos. Especialmente a las feas, a las que no les gusta, tienen que pedirle el número de teléfono si ellas se sienten atraídas, si ellas les dan alguna señal de atracción a ustedes, para que ustedes puedan practicar con ellas y así cuando aparezcan las que les gusten, ustedes no tengan esa ansiedad, esa necesidad. Ya el rechazo no les va a hacer efecto, pero inclinado hacia el mal, no les va a afectar, ¿ok? Ahora, otro tip es que ustedes no pueden tener la conversación larga porque primero se confunde, los mensajes de texto se interpretan, se malinterpretan, digámoslo así, y también porque ustedes no tienen que enganchar con la chica por mensaje de texto. Por ejemplo, ustedes tienen que enganchar con la chica en persona. Ustedes van a escalar en la cita físicamente con ella. Ustedes la van a tocar cuando estén haciendo hincapié en algo que estén hablando o en lo que sea que ustedes estén hablando, en la conversación. Ustedes tienen que buscar tocarla a ella, porque así es como ustedes van a ver si ella está abierta sexualmente hacia ustedes. Y ustedes tienen que hacer eso lo más pronto posible en la cita, apenas tengan una oportunidad, una excusa, porque mientras más tiempo ustedes pasen con una chica y no muestren su interés sexual, ella va a comenzar a verlos a ustedes como un amigo, mi mejor amigo, mi confidente, al quien le extraigo la atención, la energía, el tiempo y quizás hasta sus recursos, pero no le doy ni un beso. En donde tengo una relación, donde yo salgo satisfecha y él no, porque él es un nice guy. Más adelante les voy a contar unas historias para que se den cuenta porque quiero que ustedes tengan otra perspectiva en este escenario de la mensajería de texto con mujeres. Porque quizás muchos influencers de seducción les van a decir, escribe el texto así, escribe el texto de esta forma, espera estos mismos minutos que ella esperó para responderte, haz esto mismo. La atracción no es una opción. Si la chica tiene atracción hacia ustedes, así ustedes se equivoquen en la mensajería de texto o en la cita en vivo, ella va a seguir avanzando con ustedes porque tiene atracción hacia ustedes y no los va a dejar escapar. Pero más adelante les voy a comentar qué es lo que está sucediendo. Entonces, las acciones de las personas expresan las prioridades. Si una chica de verdad los tiene a ustedes como primero, ella va a hacerle las cosas fáciles. Por eso yo les digo que ustedes tienen que salir únicamente con chicas que tengan atracción hacia ustedes, perdón. No con chicas que los tienen de segunda, tercera y cuarta opción. Aquí vengo con las historias. Por ejemplo, un amigo estuvo 90 días conversando con una chica o más para poder él sacar una cita. Y aquí hay un problema y aquí es donde quiero que ustedes me presten atención. Si ustedes le invierten tanto tiempo a una chica para sacar una cita, una chica que claramente te está evadiendo, no te tiene como primera opción, probablemente se ríe de ti, de que no te estás dando cuenta, de que estás jugando contigo, de que te está evadiendo, de que no quiere nada contigo. El problema son ustedes. Que ustedes se ven mal, tienen baja autoestima, no tienen opciones, no valoran. Y esto es muy común. Ustedes, muchos de ustedes, no valoran lo que ustedes ofrecen como personas, su entorno, su atención, su dinero, lo que ustedes pueden dar a una chica para compartir con ella. Entonces, muchos están en esta posición y están en la posición de rogar. Eso es rogar y rogar no es masculino. Así ustedes no tengan opciones. Una chica que no los tenga como primera opción, ustedes tienen que moverse de la vida de esa chica y seguir adelante con sus vidas. Ese tiempo, en vez de perderlo con una chica que no tiene atracción hacia ustedes, ustedes tienen que invertirlo en ustedes, en lo que sea, en un hobby, en una habilidad, en salir únicamente con amigos, en hacer lo que ustedes quieran, pero no estén detrás de mujeres, ni siquiera de las que tengan atracción hacia ustedes. Porque a las mujeres les gusta más ellas hacer la búsqueda. Y cuando ustedes están enfocados en sus vidas, en desarrollar el potencial que hay en ustedes, y más les vale que ya lo estén haciendo, es cuando ellas van a buscarlos a ustedes, porque indirectamente ustedes no están muy pendientes de las redes sociales, ustedes no están saliendo mucho, porque están enfocados en sus vidas. Y a las mujeres les gustan ese tipo de hombres. No los hombres que siempre les están enviando mensajes de texto, ya llegaste, hola, ¿cómo estás? Buenos días, mi reina. A ese es al hombre que detestan, que están muy pendientes de ellas. Ellas se aburren. Las mujeres quieren encontrarse en una historia de amor. Ellas quieren descubrir qué hace el chico, porque el chico no está como los demás, que apenas le piden el número, inmediatamente al siguiente día les envía un mensaje de texto. La mujer quiere descifrar al hombre con el que ella está en pleno proceso de cortejo. ¿Ok? Entonces, hay muchos hombres, y se los digo porque constantemente estoy analizando con mis amigos situaciones, que ellos no se valoran. Y si tú no te valoras, mucho menos te van a valorar otras personas. Lo que tú aceptas en tu vida, tú estás invitando más de eso a tu vida. Las personas te van a tratar por como tú te ves a ti mismo. Entonces, eso es muy importante. Y lo más importante de este escenario, de la mensajería de texto con mujeres, es que ustedes recuerden que vivimos en un mercado sexual desregulado. Las mujeres están detrás de los hombres top en la sociedad, usando la hipergamia, pero ellas tienen estándares que son irreales, porque no todos esos hombres, primero que todo, existen, hay muy pocos con esos estándares, y lo otro es que esos hombres no se van a comprometer con ellas. Van a tener sexo con ellas, y como tienen muchas opciones, no se van a comprometer con ellas. Y muchas de esas mujeres, quedadas, usadas y abusadas, usadas sexualmente y abusadas mentalmente, porque les causa daño psicológico, a muchas se les pasa el tiempo de la fertilidad, y detrás de esa mujer que lamenta no haber escogido a un buen hombre, que le ofreció una vida estable, y quizás hijos y familia de forma estable, o sea, le ofreció un entorno para que ella pudiera desenvolverse, estar provista y protegida, y ser feliz. Muchas de esas mujeres lamentan no haber aceptado una invitación de esos hombres buenos, decentes, que quieren formar una familia, que hay muchos que a mí me escuchan, y también muchas de esas mujeres le dijeron que no, hay un montón de hombres detrás de esas mujeres, por eso yo no tengo ningún tipo de compasión por esas mujeres mayores de 30 años, que se les está yendo el tiempo de la fertilidad, y que están fingiendo su personalidad para atrapar a un pendejo que no sepa esta información, y hacerle la vida de cuadritos. Entonces, tienen que recordar que cuando una mujer a ustedes los rechaza, primero que todo, el rechazo a nosotros nos hace mejor. Nosotros los hombres nos hacemos hombres. Las mujeres nacen. Por eso cuando las mujeres, cuando a las mujeres, perdón, las rechazan, a ellas no les gustan y se molestan porque ellas no han sido rechazadas. Las mujeres no se ganan las cosas. Las mujeres aprenden a limpiar, a decorar y a cocinar con la mamá cuando son adolescentes. Las mujeres no ganan más nada. Nosotros los hombres tenemos que desarrollar nuestro potencial para hacernos de los recursos y la experiencia y hacernos de los tangibles para poderlos intercambiar con las mujeres que tienen intangibles, que tienen es fertilidad y que tienen son acciones. Entonces, muchas de estas mujeres están delirantes, y ya voy a caer en un tema bastante bueno, y ustedes no pueden dejar que eso les afecte a ustedes porque ellas están desfasadas. Entonces, si tú aceptas que una de estas mujeres malcriadas, modernas, que usan la hipergamia y otras ya no es hipergamia, sino que es prostitución porque simplemente quieren cambiar con lo que tienen en el medio de las piernas, quieren una vida de lujos, de ricos y famosos, y simplemente no todas lo van a lograr porque ya sus estándares son irreales. Son irreales porque esos hombres, de esos hombres, hay muy pocos en la sociedad. Y ese es el mercado en el que estamos viviendo y eso es lo que ustedes no pueden permitir que a ustedes les afecte. Cuando a ustedes una chica les rechaza, ustedes se hacen mejores con el rechazo y ella más adelante existe una gran probabilidad de que lo vaya a lamentar. Entonces, recuerden que cuando ustedes están enviándose mensajes de texto con una chica, si ella los rechaza, ya ustedes saben en la situación en la que ustedes se encuentran y eso no les puede, ustedes no pueden dejar que eso les afecte. Por ejemplo, yo constantemente pido números de teléfono, yo no se los pido a hispanas, pero yo se los pido por practicar porque ella es parte de mi personalidad y con los mensajes de texto, con las feas, con las que tienen banderas rojas, yo practico, yo practico y veo cómo la mujer cambia cuando llega a Estados Unidos y eso no es hipergamia, me van a disculpar el español, eso es prostitución porque estas mujeres que no tienen su vida en orden me han rechazado y bien por ellas, ellas tienen sus estándares, a mí no me afecta en lo absoluto porque yo lo que estoy es recaudando información, recaudando datos y estoy reconociendo patrones, para eso es que yo pido los números y me doy cuenta que no tienen su vida en orden y que están aspirando demasiado y que no, ellas no tienen el perfil para aspirar eso, entonces es bien importante que ustedes se den cuenta de eso, que tengan conciencia del mundo en el que estamos viviendo y los países subdesarrollados copian a los países desarrollados, así que estos perfiles ya los hay en Colombia, en Venezuela, en México, en Argentina, porque todo el continente se ha llenado de feminismo y de este mercado sexual desregulado donde ahora, por ejemplo, a una mujer porno le llaman artista porno, eso que tiene de arte, yo no le encuentro el arte a eso, una artista porno es una prostituta digital, entonces es importante que ustedes recuerden en el mercado sexual desregulado en el que estamos viviendo para que eso no les afecte a ustedes, yo tengo un amigo que me comentó, estuve conversando con él, compartiendo experiencias y él me dijo un ofrecimiento que él le hizo a una amiga, un ofrecimiento que ante mis ojos, ante mi opinión, es demasiado para una amiga, entonces ustedes tienen que dejar que las chicas o que la chica que ustedes están cortejando compita por ustedes, pero como muchos de ustedes no se ven bien, quizás no están trabajando en su rescate y transformación, quizás no tienen buena autoestima, entonces ustedes quieren comprar la atención de la chica con salidas, restaurantes, regalos, porque nosotros los hombres estamos condicionados a que las mujeres, nosotros, perdón, tenemos que hacer feliz a las mujeres, no que las mujeres sean felices y como son felices quieren compartir su felicidad con alguien que ya es feliz, probablemente muchos de ustedes, entonces no, la sociedad nos ha programado a que nosotros tenemos que comprar la atención y nosotros tenemos que hacer feliz a las mujeres con todos los eventos extraordinarios que nosotros le vayamos a brindar y cuando ustedes entran en una relación ofreciendo todas esas cosas en el momento en que ustedes no sigan dando esas cosas, la chica no va a ser feliz y cuando la chica no va a ser feliz a ustedes los va a dejar por otro que sí tenga ese estatus y que sí pueda mantener ese nivel de estatus que ustedes le dieron ese es el problema entonces ustedes lo que tienen que hacer es trabajar en ustedes ustedes tienen que disfrutar su vida y cuando ustedes entren a una relación sanos felices ustedes van a poder escoger a una mujer que esté sana y feliz entonces ustedes no la van a deslumbrar y le van a decir a ellas vamos a tomarnos un té vamos a tomarnos un café a las 6, 7 para que conversemos y ahí es donde ustedes en esa conversación se van a dar cuenta si son compatibles o no pero muchos no están programados así muchos creen que tienen que comprar a la chica deslumbrándola llevándola a restaurantes caros en la primera cita y ahí es donde está el problema por eso es que muchos tips o cómo enviarles mensajes de texto a una chica no hace nada porque tú no puedes comprar la atracción de una chica porque tú tienes que ver el perfil de la chica con la que tú vas a salir qué estás buscando tú en la sociedad eso es lo que tú tienes que ver qué características estás buscando tú en una mujer cuáles son sus principios de vida y sus valores qué quieres en una mujer porque si no ustedes van a estar perdiendo mucho tiempo y dinero y yo tengo un amigo almorcé con él y tengo un amigo que también hace lo mismo y muchos de nosotros tenemos la tendencia por esa programación que hemos recibido de comprar a las mujeres de deslumbrarlas con cosas entretenimientos regalos y de nosotros intentar hacer a la mujer feliz eso es una programación que no funciona y yo conversaba con él y prácticamente iba a hacer lo mismo también entonces muchachos cuando ustedes escuchen mis podcasts ustedes tienen que comenzar a desintoxicarse de esa programación antigua que ustedes tienen de ser chicos buenos de ser nice guys de poner a una mujer en un pedestal porque si ustedes tratan a una mujer como una celebridad ella los va a tratar a ustedes como un fan eso es naturaleza humana las mujeres hoy en día por las redes sociales por el teléfono celular y por las aplicaciones de citas tienen muchas opciones y esas opciones hacen que a ellas que ellas se confundan al escoger y eso le sucede a cualquier persona cuando yo trabajaba como asesor inmobiliario en Venezuela al mostrar muchas casas el cliente se confundía quiero el patio de esta con la cocina de aquella y la piscina de esta y la ubicación de la otra así les pasa a las mujeres y así nos pasaría a nosotros si tuviéramos muchas opciones de mujeres quizás muchos de ustedes van a decir bueno Milcar pero hay mucha competencia eso no quiere decir de que tú tengas que rogarle a la chica o de que tú tengas que fingir o llegar a tu límite económico para ofrecerle algo a una chica para que ella pueda ver que tú tienes un entorno social que tú también puedes porque entonces cuando tú vuelvas a tu estado normal de gastos y la chica no vea nada extraordinario ella se va a ir con otro y eso les va a doler a ustedes porque ustedes fingieron su personalidad y eso es algo que tienen los nice guys ustedes no pueden fingir su personalidad muchachos es una realidad en el mercado sexual en que estamos viendo pero nosotros tenemos la información así que nosotros ganamos hay soluciones si en el país de ustedes el mercado también está así que las mujeres están delirantes con sus expectativas pongan su vida en orden disfruten sus hobbies desarrollen su potencial de esa forma ustedes se vuelven atractivos pero háganlo porque ustedes de verdad lo quieren disfrutar por ejemplo yo hablaba con este amigo el fin de semana y él cada cosa que quería subir a Instagram estaba basado en tener un Instagram bien para volverse atractivo y yo le decía a él mira tú tienes que subir algo a Instagram por dos cosas en mi opinión porque quieres subirlo o porque quieres crear envidia porque para eso son las redes sociales para crear comentarios pero no lo hagas con la esperanza de que te vas a volver más atractivo y la chica y las chicas algunas te van a enviar una manito o un emoticón en el estado o un comentario en la foto porque tú no haces nada con eso si vas a poner algo en las redes sociales lo vas a colocar porque tú quieres no con esa expectativa de volverte más atractivo porque esa expectativa se convierte en una esperanza tóxica porque estás colocando la esperanza estás invirtiendo en tener tu red social uniforme bien atractiva que tú muestras todos tus viajes todos tus paseos y hobbies pero realmente lo estás haciendo por los motivos errados y lo mismo pasa y lo mismo conversaba con este muchacho que tenemos diferencia pero es bueno que tengamos diferencia porque aprendemos de los dos puntos de vista y él me dice que si es bueno tener mujeres amigas y yo les digo que no una cosa es tener conocidas que tú conozcas a alguien y bueno en algún momento ella tiene tu número de teléfono o te escribe por red social mira vamos a estar aquí para que vengas te hace una invitación y tú vas pero no tiene que ser siempre porque cuando tú das tu presencia siempre no hay nada de misterio en ti las personas no van a estar pensando en ti en qué estás haciendo porque siempre van y las personas se aburren entonces las mujeres nos van a estar curoseando acerca de ti bueno y él porque no está viniendo a las reuniones porque él constantemente viene las personas te van a estar analizando entonces amigas no se pueden tener ¿por qué? porque amigas es intimidad que tú le cuentes tus cosas y ella te cuente las cosas de ellas a ti porque las mujeres van a utilizar las la información que ustedes le dan para ir en contra de ustedes cuando algo pase en esa amistad que a ella no le convenga que a ella no le guste porque a las mujeres les gusta la igualdad cuando les beneficia a ella cuando a ellas no les beneficia no les gusta la igualdad entonces quizás esa chica puede desarrollar romanticismo hacia ti atracción sexual hacia ti pero resulta que a ti no te gusta entonces con la información que tú le diste a ella ella te va a sabotear a ti otras relaciones con hombres y con mujeres y ustedes no quieren eso por eso es que ustedes no pueden tener amigas ahora muchos de ustedes estarán diciendo milker y por qué nos cuentas todas estas cosas bueno porque eso es vital que lo entiendan cuando ustedes están en el escenario de los mensajes de texto con las mujeres porque muchos van a creer no es que le respondí muy rápido no es que yo le escribí más palabras que las que ella me escribió a mí no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la atracción que tenga la chica hacia ustedes tiene que ver con que ustedes mantengan la conversación corta tiene que ver con el mercado sexual desregulado en el que estamos viviendo tiene que ver con que las mujeres hoy en día están delirantes tienen expectativas irrealistas y esos son aspectos muy importantes que ustedes tienen que darse cuenta para que ustedes no se dejen afectar por el rechazo de ella o por el cambio porque quizás están saliendo con una chica y de repente dejó de salir con ustedes porque se fue por otro que tiene un mejor estatus que ustedes y eso es algo que ninguno queremos entonces como les dije anteriormente hay soluciones por ejemplo yo tengo un amigo que invierte mucho tiempo en analizar a las chicas y les voy a hacer un episodio de podcast acerca de cuando analizas tanto a una mujer y por ejemplo él tiene las posibilidades de cambiar de ubicación en el mundo del real estate dicen location is key o sea la ubicación es vital y no solamente en el área inmobiliaria sino en todo en la vida la ubicación es vital y Estados Unidos está la sociedad aquí está muy rota por el tema del feminismo y de este mercado sexual desregulado en el que estamos viviendo y él tiene una solución que simplemente no quiere tomar él puede tomar un pasaje un avión irse al este de Europa irse a Asia o irse a algún país subdesarrollado de Latinoamérica e intentar conocer la sociedad y ver cómo le va con las chicas en esos lugares pero no lo hace está invirtiendo mucho tiempo en analizar chicas o sea él quiere acomodar chicas a esta sociedad cuando es un riesgo es un riesgo las mujeres aquí en Estados Unidos son un riesgo ¿por qué? porque se pueden contaminar de este virus de esta malcriadez de la mujer moderna occidental que tiene poder adquisitivo y dice que no necesita un hombre entonces comienzan a satisfacer todos los deseos de su corazón hasta que el reloj biológico para tener hijos tic toc tic toc comienza a tocar entonces muchos de ustedes también tienen soluciones pero que ustedes no las quieran tomar es otra cosa y todos vamos a querer compañía todos vamos a querer tener una familia todos vamos a querer tener una mujer los que se preparen que pasa cuando ustedes alcancen el éxito cuando ustedes tengan sus finanzas en orden ustedes van a querer viajar ustedes van a querer disfrutar ustedes se van a querer acostar con varias y después va a llegar un momento en que ustedes van a decir ya estoy cansado de esto quiero tener una esposa y quiero tener unos hijos y yo les enseñé en otros episodios de casarte o no todo lo que ustedes tienen que saber antes de entrar en el matrimonio bueno la mayoría de ustedes va a querer eso porque somos seres interdependientes y a medida que tomemos edad nos comienzan a importar más las personas que tenemos a nuestro alrededor porque ya las finanzas las tenemos porque ya el éxito lo alcanzamos o nuestra misión y visión en la vida o el concepto que nosotros tengamos de felicidad ya lo alcanzamos y de éxito también entonces es bien importante que ustedes sepan todos estos escenarios que yo les he comentado para que cuando ustedes estén enviándose mensajes de texto con un prospecto ustedes sepan a lo que ustedes se van a enfrentar si ella los rechaza además casi se me escapaba ustedes tienen que practicar con las chicas que no tienen atracción porque eso les va a ayudar a ustedes a volverse expertos y así cuando vengan las chicas que les guste ustedes no van a tener tanta presión y no les va a doler a afectar el rechazo de la chica que si les gusta porque van a lamentar de que se les vaya y muchos de ustedes se van a preguntar a Milker y si la chica que no nos gusta avanza con nosotros y nos hace las cosas fáciles ustedes se tienen que acostar con ellas si ustedes van a comer cuero ustedes van a comer pellejo porque esa práctica a ustedes los va a volver mejores además hay muchas de estas mujeres que les van a dar un sexo muy bueno porque ellas tienen que desarrollar otras habilidades ya que no fueron muy dotadas físicamente ok no se asombren por eso que están por esto que están escuchando porque esto es una realidad en la vida de todos los hombres y mi podcast está dedicado para hombres para cómo ustedes se vuelven mejor y nosotros nos volvemos mejor primero que todo con el pasar los años pero también con la práctica lo que sea que ustedes vayan a hacer con sus vidas a desarrollar lo van a poder manejar se van a volver expertos a través de la práctica así que muchachos cuando ustedes se encuentren enviando mensajes de texto con una mujer sepan a lo que ustedes se están enfrentando y no se dejen afectar por el rechazo de una mujer este fue el episodio número 77 si les gusta por favor déjenme sus comentarios nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente episodio